Estaba pensando mientras escuchaba que también tenemos nosotros como padres aquí un rol absolutamente trascendente, porque más allá de la terapia habitual de educar a nuestros hijos, ahora tenemos esa posibilidad de un acompañamiento real y concreto en cuanto al material de estudio que se le da y saber si nuestros hijos lo hacen o no. Claro, por eso nosotros en un primer momento hicimos y seguimos con el grupo de los padres adultos convivientes porque creemos que es fundamental, si bien nosotros desde la escuela siempre decimos que el rol de la familia y de los adultos es esencial, bueno, ahora les toca acompañarlos desde otro lugar, de sentarse por ahí con ellos y por más que no sepan el contenido, tratar de buscar recursos, aquel que lo tiene, mediante videos, con respecto a eso nuestros docentes están indagando, filmando videos, viendo la forma de cómo, porque vamos a algo que es esencial, es insuplantable, es insuplantable, o sea, es algo que creo que es la base de los vínculos, del aprendizaje y todo, pero bueno, en este momento nos toca transitar esto para cuidarnos todos y bueno, por eso creo que ahí el rol del adulto conviviente, responsable y de los docentes y del equipo directivo y de toda la comunidad en ayudar y tender redes es fundamental. Y María Marta, digo, tu olfato como docente, esto digamos, si bien es insuplantable el rol presencial del profesor y los vínculos que se generan y demás, ¿puede ser también una oportunidad para el docente para reinventar formas educativas? Sí, puede ser, o sea, hay docentes que hace muchísimo tiempo ya implementan, digamos, el uso de los blogs o de classroom o de nosotros en la escuela, muchos manejaban el school, que es muy parecido al classroom y manejaban las tecnologías, otros no, realmente que este es un desafío y bueno, por suerte están sus compañeros docentes y nosotros tratando de apoyar y sí, es un aprendizaje. Seguramente, como decimos todos, de estas experiencias no vamos a hacer lo mismo y no vamos a volver con los mismos conocimientos, cuando nos encontremos en la escuela también tendremos que reinventar a ver las planificaciones, un montón de cosas que el docente por ahí ya lo tiene pensado de acá, digamos, a todo el año, o decir, bueno, no pudimos hacer el diagnóstico, algunos chicos de primer año, bueno, no los conocemos, pero ahora lo conocemos a través de otro lado, de la virtualidad y del conocimiento del contexto de cada uno de ellos, o sea, no sé si va a reinventarse en las prácticas y a él mismo, porque nosotros estamos haciendo, imagínate, reuniones, digamos, plenarias por grupo, por medio de videollamadas de Hangout y ahora de Meet Google, que es una herramienta que nos provee el Ministerio para poder entrar sin que se consuman datos móviles, por ejemplo, en el hecho de que no tengas red Wi-Fi. Claro, claro. Estaba pensando que, digamos, son todas estas terminologías que uno tiene que empezar a amigarse. Sí, sí, encima yo el inglés no lo pronuncio bien, me escucharían las profes de inglés, viste, ya se ríen, porque ya saben. Entonces, sí, o sea, hoy en día desde el Ministerio nos bajan Google Classroom y Google Meet. Uno es para organización de clases y el otro es para videoconferencias hasta 100 personas. Entonces los profes ahora también están probando entre ellos para ver después de hacer con los alumnos. O sea, es todo un aprendizaje para todos, en todo sentido. Si bien uno ya en algunas cosas ya las manejaba, pero bueno, otras tienen que investigar, asesorarse, probar, prueba y error, así como cualquier cosa. Seguro. La última. ¿Y el rol de los padres en esta historia donde, bueno, se les envía mensajes a ellos o se les hace conocer a ellos cuál es la cantidad de información que reciben los hijos? ¿Ustedes notan los padres comprometidos en esta primera etapa? ¿Hay de todo? ¿La mayoría sí? ¿La mayoría no? No, yo creo que la mayoría sí. Al principio pasamos como una etapa de agotamiento, como que pedían que basta de tareas, pero yo creo que más que todo es por esto, por la organización familiar. Lo digo también como madre de un adolescente. O sea, la organización familiar y ver a ver cuándo hacer las tareas. Nosotros decidimos también en esta semana no mandar más trabajos y para que todos se puedan poner, digamos, al día con la entrega y para que también tomamos una pausa para ver lo que nos bajaba desde el ministerio, porque, o sea, nosotros también en el día a día con supervisión y supervisión con el ministerio, evaluando y viendo cómo seguir y cómo hacer. Entonces, uno no tiene la certeza de nada ni la fórmula mágica. Y para la semana que viene pensamos también una serie de actividades más relacionadas con contenidos transversales, como educación sexual integral, como un proyecto solidario que no te lo voy a, no lo voy a decir porque lo vamos a lanzar la semana que viene. Y el proyecto del musical, bueno, tenemos la esperanza que para noviembre vamos a poder hacerlo. Entonces, bueno, vamos dosificando un poco para que los papás, si bien nos respondieron muy bien, obviamente que hay situaciones, como te dije antes, especiales de cada alumno, siempre decimos que las trayectorias de cada alumno son individuales, entonces, pero la mayoría de los papás, por supuesto que tenemos todo el apoyo y trabajan junto a nosotros, por eso aprovecho la oportunidad para agradecerles, para que sepan que nosotros sentimos que ellos están al lado nuestro y que, bueno, para que comprendan también esta situación particular que es de todos. En cada casa, en cada casa de cada docente también se vive en situaciones particulares. Y bueno, estamos haciendo, reinventándonos como podemos y como creemos que es lo mejor para eso.